Yailin humilla a Alessandra MVP por el lío con Dalisa Alegría y Mozart Lapara. Hermana de Yailin rompe el silencio y se la come con yuca. Rochi RD confiesa que el alfa el jefe lo traicionó. Bienvenido a un nuevo capítulo de lo que acontece en el género urbano. No te muevas de la pantalla porque esto se pondrá interesante. Dale me gusta a este video y si no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas y active la campanita. Y antes de continuar un saludito para Julito Rosario, Carlos de León, José Estevez, Rolando Madrigal y el TRRD. Y si tú quieres ser saludado en un próximo video, simplemente dale me gusta a este video y comenta. Mi gente, aparentemente se acaba la paz entre Rochi RD y el alfa el jefe. Luego de años de tiradera, esto lograron hacer la paz. Recientemente lanzando una colaboración y esto prometiendo otra. Pues mi gente, el alfa el jefe lanzó una canción con Braulio Fogón en la cual se le tira a Rochi RD. Pero mi gente, el alfa supuestamente a lo foque no sabía nada de esta tiradera. Y en medio de todo este lío, pues a lo foque se dio cuenta de que si el alfa sabía de esto. Y ahora a lo foque y el alfa también están divididos por esto. Y Rochi RD confiesa públicamente esta traición. Veamos. Dice Rochi, míralo ahí niño, te dije que te la iba a aprender. Shakira es mi competencia, me vol a quitar de esta gente, no tienen valor. Le vol a dejar su movimiento a ustedes para que sean felices. 15 días después me hicieron una tiradera para que yo saque mi parte negativa. Para después hacerme más daño. Y cuando yo hago algo, es de corazón. Ustedes saben que no hay un artista en RD con mi nivel. Van a seguir forzando. No tengo maldad, puedo desaparecerlo con un tema a todos. Pero me la trae maldad. Ahí está el desahogo de Rochi RD luego de que este se enterara que el alfa el jefe sí sabía de que Braulio Fogón le iba a tirar con todo en esa canción. A lo que mi gente, ahora también el alfa y alo foque están divididos por esta razón. Y el alfa por su lado anda mandando fuego y fronteando desde Miami. Veamos. Dice alfa, Miami, Miami, en el 2070 volverán a ver otro alfa. Coge un día, ustedes di que no son ricos van a tener que hacer un plan de pago, una Mercedes por día gasté. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? ¿Creen que realmente el alfa traicionó, utilizó a Rochi para luego tirarle con Braulio Fogón? Déjelo en los comentarios. Y hablando de alfa, este recientemente se topó en la calle con una dama que llevaba una camiseta con su cara. Y miren su reacción. Dale más para atrás. Dale más para atrás, Yuli. Corrente que venga otro. Párate. Qué hermosa pareja. Dios me lo bendiga. Me encontré esta hermosa pareja. Si de algo puede estar seguro, es de que Ol se come y se bebe caro. Dios lo bendiga. Por otro lado, mi gente, la Mami King, hermana de Yailin La Más Viral, la cual luego de la separación de Anuel y Yailin, esta dividieron supuestamente porque Yailin no la está apoyando en su carrera musical, ya que esta recientemente se lanzó como artista urbana, a lo que esta en un reciente en vivo rompió el silencio y reveló cosas de Yailin La Más Viral y su familia. Ya veamos. Ella ahora. Dicen que Yailin no pesca a su familia por falsos y abusos. Ay, hombre. O será que mi familia no quiere coro con ella? ¿Qué es lo que tú me estás hablando a mí? Señores, dejen de estar hablando a mí. Dejen de estar hablando a mí. Vuelvo y les repito. Ustedes no saben la realidad de ninguna, de nada. Ustedes no saben la realidad de ninguna de las cosas. Dejen de estar hablando a mí. Dejen de estar hablando a mí. Que nada más me iban hablando a mí. Sin saber. ¿Qué saben ustedes de esta familia? Mi pregunta. Ustedes saben de esta familia lo que yo he dicho. Porque ni la misma Yailin ha hablado de la familia, de cómo ella es con su familia. ¿Qué es lo que ustedes me están hablando a mí? A mí no me hablan de todo. Tanto hablan. Sin saber. Yo estoy loca que explote. Que salga la realidad de todo. Que estoy loca que salga la realidad de todo. Para que ustedes vean quién es quién. Y ya. A lo que mi gente. Por otro lado. Alessandra MVP. Dalisa Alegría. Mozart Lapara. Están en guerra. En este momento. Luego de una entrevista de Alessandra. Con Alofoque. Donde esta dijo. Que Dalisa Alegría. Tenía que pedirle perdón. Para que esta. Fueran amiga. Y luego de eso. Dalisa Alegría. Reaccionó de mala manera. Y se la comió con Yuka. Esta revelando. El nombre de la pareja. De Alessandra MVP. A lo que a esto. Alessandra no se le quedó callada. Y también le respondió. De la siguiente manera. A lo que mi gente. Luego de eso. Vamos a ver. La reacción de Yailin. La más viral. La cual se mete en este lío. Y se va a favor de Dalisa Alegría. Y Mozart la para. Veamos. Que bueno que mencionaste. Los cuatro años. Porque quien tiene que pasar. Paina. Es tu marido. Que no ha sido. Ni una. Ni dos veces. Que me pidió. Durante estos cuatro años. Volver con él. Que perdida estas en este cuento. Porque aparentemente. La que no sabe. Mantener una relación. A base de amor. Y comprensión. Eres tu. Porque después de cuatro años. Por ti. Es que todavía estamos aquí. La única que está manchando. Su apellido. Y dignidad. En este caso. Eres tú. Que destruiste tres familias. Primero. La de tu ex marido. Que cuando te metiste con él. Estaba casado. Y luego. No te bastó. Y también destruiste. Mi familia. Y la tuya también. Porque cuando tú te metiste. Con mi ex esposo. Tú estabas casado. Qué pena. Que lo único que puedes decir de mí. Es opinar. De mi vida. Ahí está mi gente. La respuesta de Alessandra. A lo que Dalisa Alegría. Reaccionó. Inmediatamente. Con ese emoji. Burlándose de ella. Pero mi gente. También. Yailin. La más viral. Que como ustedes saben. Es contraria. A Alessandra MVP. Por una situación. Y un chisme. Que se había armado. Con Alessandra. Una supuesta relación. Con Anuel AA. Pues mi gente. No se sabe realmente. Lo que sucedió. Pero si Alessandra. Y Yailin. Son contraria. A lo que mi gente. Ya ustedes saben. La historia. De lo frito. Con salami. De Alessandra. Y Mozart la para. Donde este. En un momento. Reveló. Que Alessandra. No le guardaba cena. Cuando este. Llegaba de los party. A lo que este. Tenía que hacer. Frito con salami. A lo que Yailin. Reaccionó. Con ese video. Que ven en pantalla. Donde esta. Inmediatamente. Sale la entrevista. De Alessandra. Esta reacciona. Con un plato. De frito con salami. Dejando clara. Su posición. Ante esta. Yéndose del lado. De Mozart. Y Dalisa. Mandándole fuego. Alessandra MVP. La cual. También la mencionó. En esa entrevista. Diciendo. Que ella. No escuchaba música. De Yailin. Pero si. De Karol G. A lo que mi gente. Así anda todo. Así que deje. Su propia opinión. En los comentarios. Suscríbete. Dejame. 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 En el próximo video. Dejame. Ya. Y como.